Música Fíjate que pelo, fíjate que espalda Mírala que piernas, mírala como anda Caramba y Elena está buena, que barbaridad Música Fíjate Ramiro, que buena es Elena Hoy que me la amarro con sinceridad Yo quiero tu mano, antes que otra venga Y me la detenga con facilidad Fíjate que cuello, fíjate que espalda Mírala que piernas, mírala como anda Caramba y Elena está buena, que barbaridad Música 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 Fíjate Ramiro, que buena es Elena Ha desarrollado una barbaridad Mírala que cuerpo, mírala que buena Hasta se me tuerce la visualidad Fíjate que pelo, fíjate que espalda Mírala que piernas, mírala como anda Caramba y Elena está re buena, que barbaridad Música 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 Música